Todo el día sentados en el patio, en unas sillas de madera, estaban los tres hijos idiotas de Massini y Ferraz. El patio era cerrado al oeste por un cerco de ladrillos cubierto por enredaderas. Sentados en las sillas, se mantenían inmóviles, con los ojos fijos en los ladrillos. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. La mayor tenía doce años y el menor ocho. En todos aspectos sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos tres idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer hacia un hermano provenía mucho más vital. Un hijo. Cuando el hijo llegó creyeron cumplía su felicidad. Todo parecía normal. Pero a los pocos meses, la pequeña comenzó con convulsiones terribles. Hijo, ¿qué te pasa? Hijo. El médico la examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Pasó un año y las cosas continuaron igual. Los padres nuevamente consultaron a la doctora. Usted se lo puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando ve a su hija. Respecto a la madre, encontré algo en el pulmón que no está bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. Gracias, doctora. Con el alma destrozada de remordimiento, Macini redobló el amor en su hija, la pequeña idiota que pagaba los excesos de la abuela. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació una niña nuevamente, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los pocos meses, las convulsiones de la primogénita se repetían. Y a los días, la segunda hija amanecía idiota. 25 años ella, 36 él y toda su apasionada ternura no alcanzaba para crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia, pero un hijo, un hijo como todos. Sobrevino otro hijo. Esta vez fue un varón. Y punto por punto se repitió el proceso de los mayores. Me parece que podrías tener un poco más limpio a los muchachos. Esta es la primera vez que te voy a preocuparte por tus hijos. De nuestros hijos, querrás decir. Bueno, de nuestros hijos. Como quieras. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más. ¿Qué no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Bueno, dejemos así. Como quieras. Pero si quieres decir. Berta. Como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron un año con la angustia flor de alma, esperando siempre otro desastre. Sin embargo, nada contusió y los padres pusieron en ella toda su complacencia. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla. Los rencores de su descendencia podrían. De este modo, Bertita cumplió cuatro años. Y esa noche, resultado de las golosinas que era imposible a los padres negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llave. Hacía tres horas que no hablaban. Y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasó demasiado. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Bueno, pasa que no me doy cuenta. No lo voy a hacer más, loca. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Mirá, no sé lo que dijiste, pero la verdad prefiero cualquier cosa antes de haber tenido un padre como el que te dice vos. Ah, víbora. Ahora sí dijiste lo que tenías que decir, ¿no? Sí, víbora sí, pero por lo menos yo tuve padres sanos. ¿Sanos escuchaste? Mi padre no murió de locura. Y yo hubiese tenido hijos sanos si no hubiese sido por vos. Esos tres son tuyos, son solamente hijos tuyos. Víbora tísica. ¿Por qué no consultás con la doctora qué fue lo que nos dijo? ¿De quién es el culpable de la meningitis? Si la herencia de mi padre o el pulmón picado, tuyo. Víbora. ¡Mamá! Bertita, Bertita, mirá lo que te trajo mamá. ¡Gracias, mami! Conmelos todos. ¿Qué es lo que es, amor? Ay, viste mi amor, qué lindo el pelo de la Barbie. Ay, sí, sí. Tómase la moto. Bueno, habrá que se baje. A ver, ¿quieren tomar algo? ¡Quiero coca! Bueno, ya vamos. Ahora papi te trae coca. ¡Ay! Ustedes pórtense bien, ¿eh? Acá está la coca, nena. A ver, coquita para la medina. Coca, 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 no quiero coca. Idiota, callense. Repita, falta grande. Sí, por favor. Gracias. Y ustedes, ustedes, soda, porque si no les hace mal la coca. Esto es soda. No, coca, no, ¿qué les hace mal? ¿Para nada? Ay, me olvidé el vaso, perdón. Amaneció un espléndido día. Así que a las diez decidieron salir después de almorzar. Apenas tenían tiempo, así que ordenaron a la sirvienta que matara a una gallina. ¿Consuelo? Vení, Consuelo. Consuelo. Soy. ¿Qué necesitan? ¿Te animas a matar a un...? ¿Cuá? ¿Para hoy la noche? Sí, puede ser. Y lo más rápido posible, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Señora, ¿los niños se están mirando? Consuelo. ¿Qué necesitan? Consuelo, échelos, échelos. Salgan. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las puntas. Al bajar el sol, volvieron. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Parte! ¡Mamá! 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 Y las quitas como van? Van bien Mazini, me parece que Bertita te está llamando No digas Bertita Bertita, dónde estás? Bertita Bertita No entres, no entres No, mi hija Mi hija, no No entres, no entres, no entres No entres, no entres No entres, no entres No entres, no entres, no entres ¿Estás todo bien o no? Me parece que te llamo ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está? Bueno, pero no, te salí de un lado y yo del otro Mi mazini ¿Quién está? No entres, no entres Que si alguien tiene la culpa ¿Qué nos faltaba más? A usted se le puedo decir Creo que es un caso para mí ¿Hay un caso para mí? ¡A la estación para mí! Gracias por ver el video